Estamos asistiendo la población mundial a esta situación y consideramos que hay que dar una respuesta. La idea de convocar mañana a una manifestación, que será a las ocho de la tarde, saldrá de la Plaza de San Juan de Dios, tendrá un recorrido de la Plaza de San Juan de Dios a la Plaza de la Catedral, pasando por la Plaza de las Flores, Calle Columela y finalizará en la Plaza del Palillero. El objetivo de esta movilización es visibilizar el rechazo que tiene la población a esta situación que está llevando a cabo el Estado de Israel contra la población palestina y demandar a las instituciones de nuestro país, al Gobierno de nuestro país, que corte las relaciones con Israel, vínculos económicos, culturales, de cualquier tipo, hasta que esta vulneración sistemática de derechos humanos finalice, hasta que se cumplan las resoluciones de la ONU, que se levante el bloqueo que impide la vida normal de estas personas y, obviamente, va a impedir la reconstrucción y el bienestar de las personas que están en la franja de Gaza. Y, por supuesto, queremos recordar a la población que se puede hacer un boicot a través de rechazar la compra de productos procedentes de Israel, que tienen el código de barra 729, de manera que visibilicemos el rechazo que tenemos la población a esta situación cruenta que está desarrollando el Estado de Israel con la población palestina.